Hey, hey, hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bueno, dale, saludamos a la B-Ball, saludamos a todos. Un saludito para Boris, para TheRams y para todos, todos, todos los que pasen por acá por este videito, lo vean. Lleva tres días, tres días sin subir ninguna carrita al canal porque he estado enfermo, he estado mal de la gripe y la garganta me ha estado doliendo mucho. Y hoy pues estoy un poquito mejor y ya como con ganas de empezar a retomar otra vez. Y estamos en una carrita que es a tres vueltas y cada vuelta tiene 19 puntos de control. Y quiero ver a ver si puedo hacer algo importante acá, si puedo llegar a conseguir la victoria o por lo menos quedar bien. Bien sería ganarme la carrera, pero pues vamos que si no me la puedo ganar entonces... Ay, este hombre se ha... se... 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 fue el auto y... me he pegado. A ver, yancha, a ver, yancha, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uh, tenemos... hay tres Jester más o menos, todos rojos, veo yo. Pero el más bonito... el más bonito es el niño. Uy, quieto, 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 quieto. Me voy a pegar acá, me pego, me pego, me fui, me fui. Me fiera con chinchina. No, 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 no. Mira a dónde me voy a ir yo. ¿Puedo tomar el punto? ¿Puedo tomar el punto o no puedo tomar el punto? Sí, puedo tomar el punto, ¿puedo recuperarme? Bueno, recuperarme es una forma de decir porque he quedado horriblemente mal. Me he ido a la montaña, me he pasado tres montañas, o sea, es que nada que ver. Yo no sé, debo ser el primer hombre en la historia que queda arriba en esa montaña, después de haber pegado el salto en esa rampa. Ojo, ojo, porque acá hay gente atravesada y no nos queremos pegar con esa gente que está por acá atravesada. Vamos Yancha, vamos Yancha, aprieta, aprieta, porque esto, esto nos lo tenemos que ganar. Yo quiero ganármelo, vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos queremos ganar esto, así que hay que ser ambiciosos y decir yo me quiero ganar esta carrera. ¿Por qué podemos? ¿Por qué podemos? Vamos, 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 vamos. A ver, tengo aquí a dos y veo los otros dos más adelante, no están lejos. Voy quinto, pero están todos aquí cerquita. Están al alcance del rebufo, vamos, vamos, vamos. Ojo, ojo que se están pegando, esos se están pegando, hay uno que se pegó por acá. Uy, 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 otra vez me voy a pegar acá en ese pedazo. No, no me pegó. Uy, me he librado, me he librado, me he librado ahí de pegarme fuerte. Uy, 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 vale. Seguimos ahí por la competencia. Todavía esto está crudo, se puede, se puede. ¿Quién dijo que no? Sí que podemos tirar de dispara a este lado porque ya me pasó, tuve mala experiencia y bueno, ahora sí esta vez caí bien. Vale, perfecto, 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 ya, así se hace. Así se hace, amigo, no es tan difícil. Uy, 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 cuida con esa gente, cuida con la gente, cuida con la gente. Van a haber problemas, sí, van a haber problemas. Se están pegando esas, pero ¿por qué? Ay, bueno, este, este... Me ha liado. Dale, 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 Yancha, dale. Ay, maldición. El negro me ha liado, me ha dejado encima del andel como de un pedazo de cemento y quede encrustado ahí, no podía salir. Y ahora otra vez quinto. Oh, es que yo sabía que iban a haber líos en ese pedazo. ¿Cómo hace uno para poderse meter por un huequito o sin que le pase nada? Pues es complicado, es muy difícil acá. Esas cosas no se pueden hacer. A ver. A ver, Yancha. ¿Podemos, podemos o no podemos? ¿Los podemos capturar? Yo creo que los podemos capturar. Estamos en la última vuelta. Atención, última vuelta y como no nos pongamos las pilas y como me llega a pegar otra vez, entonces está todo perdido. Yo digo que se puede todavía, pues sí que se puede. Pero, ay, 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 yo no te quiero pegar, amigo, por favor, no te quiero pegar, no me vas a pegar. Que mi intención no era pegarte. Simplemente quiero ir por la meta. Vale, 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 cuarto, cuarto y tengo el tercero acá. Y los primeros, no, no le voy a llegar, los primeros están ahí lejos. No le llego, no le llego, no le llego. Rampo por este lado, eso tira de la derecha. Me pasa no por arriba, no, no, voy a caer mal. Ay, 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 ay. Ay, mamita, pero por favor, Yancha. No, no, voy a terminar cuarto, creo. Voy a terminar cuarto porque la meta ya está ahí. O quinto, o cuarto, o qué. Mira los... No, la meta está ahí, estuve cerca. Mira, los tres primeros están ahí. Bueno, nada, chicos, ya saben que si les ha gustado la carrerita, que pueden dar like, que se pueden suscribir, que pueden compartir, que tengo Facebook, que tengo Twitter. Y pues nada, nos vemos en un próximo videito. Chao, chao. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.